Bueno, la cuestión de ser tu propio jefe es que también manejas tus propios horarios. Claro. Y hay personas que no son medidas y que no se pueden poner un horario. Y hay quien más lo sufre son las personas que son muy autoexigentes o son muy responsables y sienten que pueden hacer más. Y hasta se puede caer en una adicción que hoy socialmente está hasta, te diría que valorada, que es la hiperproductividad. O sea, hoy está bien visto ser súper productivo. Entonces, las personas que son muy, digamos, que quieren lo mejor, que quieren mejorar, que quieren superarse, tienen esto de decir, estoy perdiendo el tiempo, me voy de vacaciones y podría estar trabajando, podría conseguir más clientes. Siempre se puede más. El tema es tener en claro hasta dónde, qué es lo que realmente queremos conseguir y ponernos un límite. Y ese límite lo tenemos que poner nosotros. Por eso se habla tanto del desarrollo personal, del autoconocimiento, porque no tenemos que mirar tanto de la fuera de lo que hace la competencia, de lo que hace el mercado, etcétera. Sino también tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer para poder tener un objetivo de ventas, un objetivo de clientes, respetarlo. Y si viene más, bueno, mejor, pero saber que hasta ahí era el límite que teníamos puesto, por ejemplo, para este año o para este trimestre. Ahora, Virginia, lo que vos me querés decir es, muchos hemos criado bajo el lema el que quiere es el este que le cueste, ¿no? De que hay que esforzarse, trabajar, trabajar. Y lamentablemente hoy, con la hiperconectividad que tenemos, vos decís, bueno, me voy un fin de semana al campo, pero estás con el celular y lastimosamente estás trabajando, estás viendo. O sea, restringirnos a nosotros mismos el uso, por ejemplo, de las tecnologías, de todas esas cosas, y poder, a ver, poner la cabeza en otro lado. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es una adicción. Entonces, como cualquier adicción, obviamente que hay adicciones que son más graves, más serias y que tienen otros, digamos, tenés otros síntomas. En este caso, se puede, por ejemplo, el celular, borrarte el mail, ¿sí? La gente te escribe por mail, bueno, desinstalarlo al mail, volverlo a instalar el lunes. O también, hay formas quizás un poco más complejas, si hay que saber cómo sale el celular, que podés poner que solamente suenen los avisos de tal hora a otra. Es decir, bueno, yo hasta ahora no reviso el mail. Y si me tiento, es como el que quiere hacer dieta, dice, bueno, no me compro galletitas porque si no me tiento. No tengo chocolate en la heladera porque me tiento. Bueno, tengo que sacar ese disparador. Por ejemplo, yo ahora tengo computadora de escritorio, o sea, lo tengo en una oficina, trabajo en mi casa. Entonces, si no, era con la computadora por todos lados trabajando a cada rato. Entonces, cada uno se conoce y sabe qué es lo que le dispara. Si es que el cliente está escribiendo por WhatsApp, bueno, tener dos WhatsApp separados, tenerlo solamente en la computadora y no tenerlo en el celular. Ver qué cositas son las que más tiempo me roban. Porque muchas veces creemos que le tenemos que contestar al cliente ya. Y si el cliente te escribió a las 3 de la mañana, sabe que estás durmiendo y que le vas a contestar después. Entonces, es manejarlo o tener una respuesta automática. Se puede tener tanto en WhatsApp como en un mail diciendo, recibimos tu consulta, estamos trabajando en eso y ya te vamos a responder. Y ya te vamos a responder.